Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy aprenderemos cómo enviar notificaciones push a aplicaciones web hechas con React. Estas notificaciones las vamos a gestionar desde Firebase, desde su servicio de Cloud Messaging. Este es un servicio para gestión de notificaciones y funciona más o menos así. Yo voy a enviar esta notificación a todas mis aplicaciones, o bueno, a todas las instancias de mi aplicación. Ahora mismo solo tengo esta instancia corriendo en Localhost y se llama ProbandoTuto. Aquí podemos hacerlo de distintas maneras. Una de ellas es enviando un mensaje de prueba a alguna aplicación en específico. En este caso, esta de acá. Fíjense que si yo le doy Enviar, aquí debiera aparecer la notificación de ProbandoTuto, justo lo que acabo de enviar. Ahora, esta notificación se ve así, porque bueno, yo la he configurado así con un componente. Además se ve así porque yo tenía la aplicación abierta. ¿Qué pasa si la aplicación la tengo de fondo o la tengo cerrada? Bueno, en ese escenario lo que va a pasar es que se va a utilizar el sistema nativo de notificación, en este caso el sistema de mi computadora. Si yo le doy Probar, ahorita lo que debiera suceder es que debiera aparecer una notificación en mi centro de notificaciones. Esto depende de cómo tengan su computadora configurada. Por ejemplo, si me vengo para acá, puedo ver que tengo esta de acá. ProbandoTuto y ProbandoTuto se envió esta notificación. Ahora vamos a cambiarla, vamos a ponerle ProbandoTuto 233333 y está la tenía de fondo. Vamos a cerrarla. Si yo le doy Enviar mensaje de prueba. Ahora, ojo, ya la tengo cerrada en la aplicación. Aún así, se registra que esta aplicación pertenece a esta computadora. Y si yo abro mi centro de notificaciones, aquí está, ProbandoTuto 23333333. ¿Ok? Vale. Y ahora, esto es desde el modo de prueba. Hay una forma más elaborada porque, evidente, no pueden enviarle modo de prueba a 10.000 usuarios. Y si su aplicación tiene 10.000 usuarios, otra manera de hacerlo es segmentando. Yo voy a enviar esta notificación que se llame segmentación, por ejemplo. Segmentación con as, das, 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 das. Lo que puedo hacer es aquí configurar a dónde lo quiero enviar. Quiero enviarlo a esta aplicación que yo llame WebApp. Y además, quiero que se envíe a la gente que esté en México, por ejemplo. Ok, suena bien. Entonces, para que se registre que yo estoy en México, vamos a abrir la aplicación. Y ahora, si yo le doy Siguiente, lo quiero enviar ahora. Damos clic en Revisar. Vamos a dar clic en Publicar. Se va a crear esta campaña. Debería reconocer que estoy en México. Y debía recibir esta notificación que nombramos Segmentación. Lo olvidé. Vamos a darle unos segundos. Estas campañas que son segmentadas tardan un poquito más en salir, tardan un poquito más en ser recibidas. Pero en cualquier momento debiera aparecer por aquí. Ok, ahí está. Tardó un poquito más, pero aquí está la notificación enviada a través de una segmentación de usuarios. Entonces, ignoren todas estas campañas que fueron de prueba. Pero aquí pueden ponerse muy creativos. La verdad es que este servicio de Firebase, además de que es relativamente gratuito, es muy completo. La verdad es muy robusto para aplicaciones. Sea en web, como el caso mío. Este Cloud Messaging también lo pueden utilizar para aplicaciones móviles. Con React Native, Flutter, Kotlin, Swift, lo que sea. Entonces, es muy, muy bueno. La verdad es que lo pueden emparejar con cualquier aplicación. Y eso es lo que aprenderemos el día de hoy. Si les interesa, acompáñenme. Muy bien, y como este es un canal de tutoriales sin rellenos, vamos a darle esto, pero con caña. Voy a ir a mi folder de escritorio. Voy a crear un proyecto cualquiera de React. MPX Create React App. Vamos a llamarlo Web Push Notifications. Vale, y mientras esto se instala, vamos a dirigirnos a Firebase y vamos a crear un proyecto para el cual iré a la consola. Crear proyecto nuevo, vamos a llamarlo Tutorial Push Web, lo que sea. Continuar. Ojo, usualmente no requerimos Google Analytics, pero para este caso, sí. Si quieren enviar notificaciones masivas a grupos segmentados, grupos específicos de usuarios, tenemos que habilitarlo. Entonces, vamos a darle Continuar. Aquí elijan alguna cuenta de Google Analytics. Si no tienen, aquí pueden crearla al instante. Toma 30 segundos. Yo voy a utilizar esta de tutoriales. Creamos el proyecto. Le damos unos cuantos segundos a que se provisionen todos los servicios. Mientras tanto, pueden darle Me Gusta y suscribirse al canal para ver más contenido como este. Vamos a esperar unos cuantos segunditos. Muy bien. Y ahora de aquí nos interesan dos servicios. El primero, lo primero es abrir este panel. El primero es Autenticación. Vamos a darle en Comenzar. Sí, 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 bla, bla, bla. Esperamos a que cargue. Y aquí pueden escoger cualquier método de autenticación, pero para este tutorial voy a escoger el modo anónimo. Lo habilito. Guardamos. Voila. Activado. Perfecto. Ahora, lo segundo que nos interesa es en Participación. Aquí encontramos Cloud Messaging. Le damos clic aquí. Si le sale este mensaje que pareciera ser que es solo para iOS o Android, arriba del lado derecho deberían encontrar un botón que dice Mostrar el Panel Clásico. Ok, vamos a darle clic acá y nos va a mostrar una vista diferente. A veces muestra esta vista de celular, a veces muestra la vista original, la vista completa. Démosle unos segundos. Y si no carga, simple y sencillamente pueden actualizar. Y vayamos nuevamente a Cloud Messaging. Ok. Esta es la vista que nos interesa. Esta es la vista clásica. Aquí podemos ver que no solo es para iOS y Android, sino que también podemos enviar notificaciones push a aplicaciones en web. Entonces, vamos a hacer clic acá y aquí nos va a pedir que necesitamos precisamente una app web. Recuerden que Firebase es un proyecto y dentro del proyecto podemos tener distintas aplicaciones y necesitamos una aplicación web. Yo la llamaré app web notificaciones. Lo que sea, no importa el nombre, la registramos y aquí nos va a dar, obviamente al crear una app, nos va a dar estos datos, este conjunto para enlazar la aplicación con nuestro proyecto de React. Y ahora que lo pienso, ya debería estar instalado. Bueno, efectivamente vamos a ingresar, vamos a abrirlo con nuestro editor. Ya saben que yo trabajo con el poderosísimo VS Code. Aquí les voy a regalar un poquito más de Zoom. Y vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así para que se vea mejor. Muy bien. Ahora, ya tenemos nuestro proyecto con React. Ya tenemos la aplicación y tenemos esto. ¿Qué es lo que sigue? Quienes estén suscritos sabrán que aquí necesitamos crear un archivo que llamaremos Firebase.js. Aquí vamos a venir y pegar todo esto de acá. Ahora vamos a borrar todos estos comentarios que no nos sirven. Venimos para acá, borramos. Y esto es lo que usaríamos usualmente para una aplicación sencilla. Fíjense que ya nos trae Google Analytics, nos trae aquí el ID de Google Analytics y nos trae toda la demás configuración. Pero, dado que esto es un tutorial de notificaciones push con Cloud Messaging, necesitamos hacer algo más. Aquí vamos a importar Get Messaging from, adivinaron bien, Firebase Diagonal Messaging. Y ahora, fíjense que todos estos son dependencias que no hemos instalado. Así que vamos a instalarlas en su consola. Corramos npm install Firebase. Y esto nos va a instalar todo el código de Firebase que necesitamos para, número uno, enlazar React con Firebase. Y, número dos, acceder a estos servicios de Firebase. Así que vamos a darle unos cuantos segundos. Y mientras esto se instala, que no debería tomar mucho, vamos a regresar por acá. De hecho, aquí nos dice, mpm install Firebase. Vamos a darle a ir a consola. ¡Voila! Ya tenemos los tres pasos. Autenticación, la aplicación web y, bueno, Cloud Messaging. Y como pueden ver acá, en este panel tenemos un botón para enviar nuestro mensaje, pero no estamos listos todavía. Hay un par de cositas extra que necesitamos hacer. Regresando de vuelta aquí al proyecto de React, instalamos Firebase. Muy bien. Ya tenemos nuestro archivo de configuración. Muy bien. Y, por último, este Get Messaging. Hay que usarlo. Hay que exportarlo. Para lo cual vamos a decir, export const messaging, debiera ser igual a get Messaging. Y le vamos a pasar la app. Ok. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es, con nuestro objeto de configuración, inicializamos una aplicación. Y esta app va a ser después la llave para acceder a servicios. La llave para acceder a Analytics y la llave para acceder a Messaging. Muy bien. Ahora, lo que haremos, lo que sigue, es copiar todo esto y vamos a crear otro archivo más. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funcionan estas notificaciones? Hay dos escenarios. El escenario donde la persona tiene la aplicación abierta y el escenario donde no. El escenario donde no tiene la aplicación abierta, hay alguien que tiene que estar esperando notificaciones. La app no es, porque la app está cerrada. O sea, ¿quién es ese alguien? Es un worker de la web. Entonces, vamos a crear un worker, ¿vale? Para lo cual, tienen que agregarlo en su carpeta pública. Si utilizaron Create React App, ya viene con un folder. Si utilizaron VIT, VIT no lo tiene, pero es tan fácil como hacer clic en el nuevo folder y llamarla a public. Muy bien. Ahora, este Service Worker debe tener cierto nombre en específico porque es ese nombre el cual va a buscar nuestro código. Debe llamarse Firebase Messaging-sw.js. Firebase-messaging-sw.js Ok. Y ahora, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a pegar exactamente lo mismo. Porque este Service Worker que va a estar de fondo escuchando, aun cuando nuestra aplicación esté cerrada, tiene que saber a qué proyecto conectarse y tiene que saber cómo utilizar las propiedades de Messaging. Ok. Ahora, ahora, punto número uno. Los workers no tienen acceso a toda la API de JavaScript. Una de ellas es, los workers no pueden utilizar módulos. Entonces, lo que vamos a hacer, esto, tenemos que importarlo de otra manera. No podemos utilizar import. Vamos a utilizar una palabra que se llama import scripts. Ok. Y aquí vamos a pasarle una URL para descargar el import, para descargar el módulo. Obviamente, no podemos pasarle esto porque esto no es una URL. Entonces, Firebase. Firebase, que creo que no debía haber cerrado esta ventana. Si yo me vengo para acá a configuración del proyecto. Aquí pueden ver cómo instalar su aplicación. Una de ellas es con NPM. Módulos. Si se van a CDN, les va a dar lo que es la URL base de Firebase. Entonces, vamos a tomar esta de acá. ¿Qué les parece? Copiamos esta. Regresamos por acá. Y ahora necesitamos importar app. Para lo cual, pegamos esto. Ok. Y fíjense que la versión debiera corresponder con la versión que tienen en su package. Por ejemplo, yo instalé Firebase 9.8 9.4. Y es la versión que tengo aquí en mi worker. Con una pequeña diferencia. Por alguna extraña razón en el momento de guardar, de grabar este video, esta URL no funciona del todo como debiera ser. Pero es porque tenemos que acceder a la versión de compatibilidad. Entonces, basta con agregar compat al final. Y ahora esto vamos a duplicarlo. Y así como estamos haciendo Firebase App, el equivalente, borramos este. Vamos a acceder a Messaging. Entonces, sería Firebase Messaging. Boom. Ahora, Google Analytics no lo necesitamos en el worker. Ok. Solo lo necesitamos en el app. De hecho, no funciona. Entonces, esto nos deshacemos. Y ahora hay un tema. Cuando ustedes importan los scripts, el módulo que viene del script se guarda en la ventana global. En el objeto global del ambiente. El objeto global en JavaScript es Windows. Y el objeto global aquí en Worker no es Windows. No podemos acceder a Windows, pero no se preocupen. Esto de acá nos va a marcar error. Pero basta con agregar Firebase punto. Esto se va a encontrar de forma global. Analytics no lo necesitamos. Y Messaging vamos a agregar Firebase punto Get Messaging. Con la diferencia de que aquí no se va a llamar Get Messaging, sino Messaging. Y ahora con esto, ya debiera funcionar nuestra app. Con la diferencia de que además, adicional, necesitamos indicarle qué hacer en caso de recibir un mensaje cuando la app esté cerrada. Esto lo pueden dejar así o lo pueden borrar. A mí me gusta dejarlo un poco más limpio. Por ejemplo, esto no hace falta exportarlo. Vamos a dejarlo así. Y ahora, ¿qué hacer en caso de recibir un mensaje mientras la app está cerrada? Vamos a llamarlo un mensaje en Background. Bueno, pues para eso tenemos que darle una instrucción específica al Worker. Entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a acceder a Messaging, que es esta constante que ya definimos desde acá. Vamos a decir, ¿sabes qué? Si hay un Background Message, aquí tenemos que pasarle una función sobre qué queremos que haga. Bueno, queremos que tome el mensaje, que en inglés vamos a llamarlo Payload. Y con este Payload, ¿qué queremos hacer? Bueno, lo primero que podríamos hacer sería un clásico Console Log. Que vamos a dejar algo como, recibiste mensaje mientras estabas ausente. ¿Ok? ¿Va? Pero adicional, esto no debería ser todo. Adicional, lo que vamos a hacer es extraer de este mensaje, vamos a extraer los datos. ¿Ok? Hay distintos datos. Pueden extraer título, pueden extraer un cuerpo, pueden extraer un ícono, pueden extraer varias cosas. Para este tutorial vamos a mantenerlo sencillo. Por ejemplo, diremos que Notification Title, el título de la notificación, es igual a qué? Es igual a Payload. Recuerden que lo estamos recibiendo desde acá en el fondo. Notificación Title. ¿Ok? Y esto no me lo estoy sacando de la manga, esto lo pueden ver en el objeto. Podrían loggear, por ejemplo, Payload e inspeccionarlo. ¿Va? Pero de mientras confíen en mí. Es así como tenemos el título. Esa está la estructura del esquema. Y adicional, vamos a crear un grupo de opciones para mostrar esta notificación. Entonces, yo lo llamaré Cons Notification Options. ¿Es igual a qué? Es igual a un objeto. Y aquí vamos a decirle que el cuerpo queremos que sea igual a Payload.notification.body. ¿Va? Y vamos a darle un ícono. Icon. ¿Cuál debería ser el icon? El que está en la carpeta de Public. Ustedes pueden poner, obviamente, cualquier... ¡Aj! No sé escribir. Cualquier ícono. Y esto lo encuentran acá. Public. Este icon. Si utilizan Bit, creo que Bit no trae íconos. Entonces, van a tener que usar el suyo. Este no es ni más ni menos que la foto, el logotipo de React. Vamos a darle unos segunditos. Bueno, no carga, pero tendrá que confiar en que este es un logo de React. Va. Perfecto. Ya tenemos el título. Tenemos un par de opciones. Esto yo lo hago así por convención. Pueden hacerlo como les plazca. Pero esto lo estamos creando. Vamos a ponerlo como previo a mostrar Noti. Esto lo estamos creando porque los Service Workers tienen un método para mostrar Noti. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es devolver esta notificación. Recuerden que en JavaScript, en un ambiente normal, el objeto global 2 de guarda en Windows. Aquí no hay Windows. Aquí podemos decir Self. O pueden omitirlo tal como hicimos aquí. Que lo omitimos. Esto en realidad es una contracción de Self.Firebase.Messaging. ¿Va? Pero aquí vamos a ponerlo para que se vea más elegante, para que lo tengan como recordatorio. Self. Vamos a acceder a la propiedad de Registration. Registration. Aquí vamos a acceder al método de Show Notification. ¿Va? Este método recibe un título. Notification Title. Y recibe opciones. Notification Options. Boom. Listo. Entonces, aquí al Service Worker importamos Firebase. Le damos nuestros datos. Inicializamos Firebase en el Service Worker. Recuerden que el Worker es ajeno al Main Thread. Estas dos instancias de app no se conocen entre sí. Por eso es que hay que iniciarlas por separado. ¿Va? Aquí en el Service Worker inicializamos Messaging, que es lo que nos interesa. Y aquí decimos qué hacer en caso de que recibamos un mensaje mientras estamos ausentes. Muy bien. Con el Service Worker de lado, con Firebase de lado, lo que sí es configurar nuestra app. Para lo cual vamos a borrar este rellenito. Mira, por alguna razón hoy mi auto completado decidió no funcionar. Madre mía, vamos a trabajar como si fuera el 2005. Y ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, de entrada vamos a borrar todo esto. Aquí vamos a poner un buenas. Mira, tampoco funciona Prior. ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? Ok, lo primero. Pero lo primero es importar React para poder utilizar el estado. Ahora, lo siguiente. Vamos a utilizar aquí una cuestión peculiar. La documentación de Firebase no lo menciona. O tal vez sí lo mencioné y yo no lo vi. Pero para poder recibir notificaciones push, su aplicación tiene que haber una sesión activa. Tiene que haber un usuario registrado. Entonces, si su aplicación no utiliza autenticación, la forma más rápida, aunque quizá no tan ética, no sé. La forma más rápida es autenticarlo de forma anónima. ¿Va? Para lo cual vamos aquí a importar todo lo que requerimos. Vamos a comenzar con getAuth. Vamos a utilizar sign in. Es que no tengo el auto completado. Vamos a ver. Firebase Auth. Sign in. Anonymously. Creo que así va. Vamos a buscarlo, gente. Qué vergüenza. Aquí está la documentación y es sign in anonymously. Que creo que lo tenía bien, ¿eh? Muy buenas clases de inglés. Éxito. Pero vamos solo por comparar. Ah, no. Ah, mira. Aquí era al revés. Bueno, era con doble Y. Va. Muy bien. Ok. Y lo que sigue, lo que sigue es, vamos a importar. Recuerdan que aquí en Firebase, nuestro archivo JavaScript, donde inicializamos la app y generamos estas constantes. Bueno, esto vamos a exportarlo e importarlo aquí en la app para usar todos estos métodos, tal cual como lo hicimos aquí en el Service Worker. Bueno, no tal cual, pero siguiendo ese hilo de pensamiento. Entonces, aquí vamos a importar messaging, ¿desde dónde? Desde aquí, Firebase. Va. Muy bien. Y por último, vamos a importar getToken y onMessage. Esto desde el módulo, el npm, el paquete. Firebase Diagonal Messaging. Entonces, vamos a ponerlo así para que sea más bonito. Y por último, para que tengan una notificación pro, como la mía, recomiendo que instalen React Toastify. Va, entonces aquí vamos a, vamos a tener esto muy rápidamente, vamos a limpiarlo a que sea bonito. Npm install React Toastify. Más o menos así. Vale, listo. Y aquí vamos a correr npm start una vez más. Va. Ok, entonces vamos a importar este Toastify, para lo cual necesitamos dos cosas. Un container, Toast container y un toast. Desde React Toastify, naturalmente. Y por último, vamos a importar los estilos necesarios para que esto se vea bien. Debiera ser React, React Toastify, diagonal dist, diagonal React Toastify.cs. Ya me lo aprendí, no lo puedo creer. Ok, va. Ahora vamos de lleno. Lo primero, les dije que necesitamos iniciar sesión. Para lo cual es lo primero que haremos. Vamos a crear una función. Una función de flecha que llamaremos, no lo sé, loggearse. Y loggearse va a ser igual a... Espero que no escuchen a mis gatos de fondo. Loggearse va a ser igual a... Y aquí vamos a ponerle, bueno... Sign in anonymously. Y aquí vamos a pasarle el resultado de inicializar Get Auth. Va. Ya está. Y luego, then, lo que haremos es recibir al usuario. Y simple y sencillamente vamos a loggearlo en pantalla. Para asegurarnos de que el loggeo haya sido correcto. Muy bien. Esto para la función de loggearse. Lo que sigue... Ups. Lo que sigue es... Preparar a la aplicación para recibir mensajes. Y aquí tenemos que hablar de cómo es que funciona... Mira aquí. Ahí está. Aquí tenemos que hablar de cómo es que funciona esta cuestión de notificaciones push. Bueno, pues en el mundo de las notificaciones existe un código. Que las siglas no recuerdo, pero es VAPID. VAPID o VAPID Key. Algo así. No importa mucho. Pero este código sirve para poder asignar a cada cliente, a cada dispositivo, un token único. De modo que nuestro servidor, a través del VAPID Key y a través del token, pueda rastrear a estos dispositivos en la inmensidad de la web y enviarles las notificaciones que requieramos enviarles. Entonces, lo primero es utilizar o tener un VAPID Key. ¿Cómo lo generan? Bueno, hay muchísimos servicios que pueden asignarles sus propias VAPID Keys. Lo más fácil es, simple y sencillamente, regresamos aquí a nuestra panel de control. Y aquí en Ajustes, Configuración del proyecto, hay una app que se llama Cloud Messaging, como pueden ver. Aquí, número uno. Ojo. Asegúrense de que esto esté habilitado. Esta es la API que hace funcionar las notificaciones. Y esta API se gestiona desde Google Cloud. Si esto, por alguna extraña razón, llegara a estar inhabilitado, lo que tienen que hacer es acceder a console.cloud.google.com y en el buscador, buscar API de Firebase Cloud Messaging. O pueden hacer clic acá, si no me equivoco. No, esto no es. Pero pueden hacer clic. Bueno, estando acá, vamos a buscar la API solo en caso de que alguien llegara a tenerla deshabilitada. Lo cual dudo, porque esto se aprovisiona de forma automática. Vamos a buscarlo así. Cloud Messaging, aquí está. Qué raro. Aquí me sale habilitar. Bueno, habilitémosla. Qué raro. Qué raro, chavales. Ok, ya está habilitado. Tenemos confirmación. Muy bien, ya está. No hay más. Va. Perfecto. Ven. A mí. Ya la tenía deshabilitada. Qué raro, qué raro. Bueno, no importa mucho. Eso era un caso extremo. Y ahora lo que sigue es generar esta llave. Ok. Esta llave, ojo. Esta llave, este. Aquí se las genera. Copiamos este código. Y ya con esta llave, regresemos a la aplicación. Ahora lo que sigue es la habilidad de utilizar esta llave. Y con ella, asignar tokens. Únicos a cada dispositivo. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a crear otra función. Mira, ¿por qué? Me está fallando VS Code hoy. Vamos a llamarla activar mensajes. Esta va a ser una función así. Sincrona de flecha. Y aquí vamos a crear un token. Y el token va a ser igual al resultado de lo que nos devuelva una función. ¿Qué función? No hay ni más ni menos que getToken desde Firebase. Así que le decimos, oye, ¿sabes qué? Espera. Esto de acá. Y esta función de getToken recibe messaging. Recuerden que messaging lo estamos importando desde nuestro archivo con nuestra app como llave. Ok, entonces este es el primer argumento. Tal cual como cada getToken es el primer argumento. Y el segundo argumento es un objeto en el cual le vamos a pasar nuestra llave. Vapid Key. Esta llave es pública, entonces no hay mucho problema si la revelan. Ok. Y ahora. ¿Qué pasa si esto no sale bien? Metámosle un buen catch. Yo simple y sencillamente para objetos de este tutorial. Voy a loguear en pantalla. Tuviste un error al generar el token papá. Por novato. Y aquí vamos a hacerlo así. Y ahora. Una vez que tengamos el resultado de esta llamada de función. Vamos a revisar si resultó o no resultó. Aquí con un buen if. Si hay token. Vamos a loguearlo en pantalla. Tu token. Y si no hay token. Y que no haya sido un error. Vamos a también loguear en pantalla. No tienes token rey. Ahora. Este token. Dependiendo de cuán compleja sea su aplicación. Dependiendo de cuál sea su flujo de trabajo. Este token. Yo les recomiendo. O se recomienda. Dependiendo. Lo envíen a su servidor central. Para que lo gestionen. Y le den seguimiento a. Quienes. Cuáles son los tokens activos. Y demás. Entonces. Aquí debían hacer algo más. Si su aplicación fuera elaborada. O compleja. Pero para este tutorial. Simple y sencillamente. Lo logueamos en pantalla. Y con esto. Terminamos. Esta función de. Activar mensajes. Ahora. Ya que utilizamos esta llave. Ya que tenemos un token asignado al dispositivo. Lo que sigue es. Escuchar. Aquí en el Service Worker. Lo que hacíamos era escuchar. Offline. Cuando la app está. Ausente. Cerrada. Bueno. En la app. Aquí vamos a escuchar. Online. Cuando la app está abierta. Para lo cual. Vamos a utilizar el buen React. Use Effect. Aquí vamos a pasarle una función. Y vamos a decirle que. Se corra solamente. Al inicio. Va. Por eso dejamos una red de dependencias. Vacías. Ahora. Aquí vamos a decir. Simple y sencillamente. Un message. Message. Recuerden que lo importamos. Desde acá. Un message. Que queremos hacer. Vamos a pasarle messaging. Como primer argumento. Lo mismo que acá. Recuerden que messaging viene desde. Nuestro archivo Firebase. Pum. Que no se les olvide. Y lo segundo. Es pasarle. La función que queremos que se ejecute. Cuando recibamos un mensaje. Que queremos. Que queremos hacer. De mientras. Vamos a. Loggearlo en pantalla. Tu mensaje. Y pasaremos. Message. Y otra cosa que podemos hacer es. Utilizar. Este método. De. Toast. Desde react. Toastify. Ok. Aquí vamos. Si les sabes que. Hazme un toast. Con. El. Message. Punto. Notification. Punto. Title. Recuerden que esta es. Esta es la estructura del objeto. Este es el esquema. Aquí está. Payload. Notification. Punto. Dependiendo del nombre que le den. Aquí lo he llamado. Message. Message. Va. Muy bien. Esto va a suceder. Cada vez que se reciba. Un mensaje. Va. Y ahora lo que sigue. Para terminar. Es este div. Vamos a. Este buenas. Vamos a ponerle su buen h1. Ok. Y aquí tenemos que importar. El contenedor de toast. Para que el toast funcione. Entonces haremos algo como toast container. Y vamos a agregar. Dos botoncitos. No. Terrible. 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 No tener. Autocompletado. Gente. No lo recomiendo. Ok. Y ahora. El primer botoncito va a ser. Loggearse. Y el segundo botoncito será. Generar token. Muy bien. Ahora para loggearse. Vamos a darle su buen onclick. Y vamos a pasarle. ¿Cómo se llamaba? La función. Loggearse. LOL. No lo vi venir. Y aquí en general token. Vamos a pasarle su buen onclick. Y aquí la función se llamaba. Activar mensajes. Va muy bien. Vamos a ver que esto funcione. Acá está. Perfecto. 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 Y ahora si no me equivoco. Porque ya es noche. Y no puedo pensar tan bien de noche. De madrugada. Si no me equivoco. Esto debiera funcionar. De maravilla. Mira. Aquí me dice que. Qué raro. Ok. Vamos a correrla una vez más. Muy bien. Aquí está nuestra aplicación. Voy a abrir la consola. Vamos a hacer esto en gigante. Y vamos a. Ok. Aquí vamos a. Les voy a arreglar un poquito más de zoom. También por acá. Ok. Lo primero es loggearse gente. Aquí está. Iniciamos sesión correctamente. De forma anónima. Aquí está el user. Tenemos nuestro UID. Sí. Perfecto. Y lo que sigue ahora es. Generar el token. Chicos. Chicos. Si llegaron hasta aquí. Escuchen este consejo. Que les va a ahorrar. Horas de depuración. Número uno. Revisen la compatibilidad. De. De. Las notificaciones. Para lo cual vamos a visitar. CanIuse.com. Y lo escribí mal. Es. CanIuse.com. Y vamos a buscar a. Web. Push. App. Aquí está. Ojo. Esto funciona con. Firefox. Chrome. Safari. Eh. No tanto. Safari. On iOS. Ni lo busquen. Internet Explorer. Tampoco. Entonces. Ojo con Safari. Principalmente. Safari. No les va a funcionar. Y además. Si utilizan Brave. Yo utilizo Brave. Ahorita. No sé por qué. Me abrió. Me abrió Chrome. Además. Si utilizan Brave. Tienen que irse. Ajustes. Privacidad. Y activar la casilla que dice. Utilizar mensajería de Google. Algo así. Es más. Les muestro. Para qué. Para que este. Aquí les muestro todo gente. Estos son tutoriales de de veras. Vamos a abrir una ventana. Es Brave. Dos puntos. Aquí está. Settings. Privacy. Y tienen que activar esta de acá. Usar servicios de Google. Para mensajes de inserción. Entonces. Si usan Brave. Esta casilla. Si usan Safari. No van a poder. Y por último. Por último. Otro error. De novatos. Revisen sus ajustes. De su computadora. Para la cuestión de notificaciones. Muchas veces por defecto. Viene desactivado. Asegúrense de que esté. Activadas. Las notificaciones. Muy bien. Habiendo hecho esto. Ahora sí. Hagamos el siguiente paso. Que es generar un token. Ups. Aquí me dice. App no está definida. En tu service worker. Qué raro. Miren. Me generó mi token. Lo cual es bueno. Pero. Primero revisamos este error. Línea. Diecisiete. Treinta y ocho. Diecisiete. App. Bueno. Es porque aquí. Qué tonto. Cons app. Debería ser igual a esto. Va. Ya está. Aquí tengo que empezar otra vez. Nos lo guiamos. Generamos un token. Y aquí está. Nuestro token. Perfecto. Ahora. Con esto en mano. Lo que vamos a hacer es. Venir. Ponos para acá. Y vayamos a. Ok. Ok. Regresamos. No sé por qué las. Por qué. Por qué están cerradas. Por qué las cerré. Ok. Ahora. Con el token en mano. lo que sigue es primero hacer una prueba manual, vayamos a cloud messaging, hagamos clic en send your first message y vamos a llamarlo buenas tardes, bla bla bla, enviar mensaje de prueba, aquí agregan su token, lo guardamos y le damos, tenemos que, si queremos la vista de online tenemos que movernos rápidamente, vamos a probar la vista online, aquí está, aquí está el toast, como pueden ver buenas tardes aquí arribita y el logueo en pantalla, de maravilla, ahora vamos a probar una vez más pero la vista de fondo para ver que el service worker funcione adecuadamente, vamos a darle unos segunditos y aquí arriba debería aparecerme la notificación, sí, buenas tardes, localhost 3000, boom, de maravilla, aquí está, ahorita no me sale aquí en ventana porque estoy con OBS pero ustedes deberían salirles aquí arribita o aquí abajito una notificación de Chrome y si me vengo para acá me va a decir que tuve un mensaje mientras está ausente. Hola chicos, yo soy Lasfito del futuro, les hablo mientras edito el video y me doy cuenta de que aquí por conveniencia olvidé, olvidé decirles algo más, en este video la función de activar mensajes la estamos haciendo manual, ok, con un botón, lo idóneo, o bueno depende del uso de su aplicación, lo idóneo es que este activar mensajes se ejecute al montarse la aplicación, al montarse este home, aquí lo idóneo sería que ejecuten esta función de activar mensajes para que sea de forma automática. Ahora, esto muchas veces lo habrán visto en ciertos sitios web que tan pronto abren una página les sale un mensaje que dice esta página desea enviarte notificaciones, bla, 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 es incómodo, es una mala experiencia del usuario, entonces bien podrían hacerlo en automático, bien podrían establecer un timer o bien podrían crear un botón que obviamente en lugar de decir generar token, diga algo como recibir notificaciones o activar notificaciones o suscribirse, ¿no?, por ejemplo, pero al final del día siempre el usuario va a tener una ventana de confirmación, aquí debiera salirle este sitio desea enviarte notificaciones, entonces siempre el usuario va a tener la decisión final. Bueno, habiendo dicho esto, regresamos al video. Y ahora, por último, para comprobar que esto funcione como debe de ser, vamos a hacer una campaña de segmentación. Imaginemos que su aplicación, su aplicación localhost, tiene 10.000 usuarios y quiere enviar notificaciones personalizadas. Venimos para acá, pueden hacerlo por tema, por segmentación, elijan la app y aquí pueden agregar distintos filtros, por ejemplo, sistema operativo, solo para iOS, solo para Windows, solo para Android, el navegador, dispositivo, idiomas, país, esto es muy poderoso, fíjense, esto es por demás genial. Vamos a enviarlo a idiomas. ¿Mi aplicación Chrome está en español? Sí. Ok, vamos a decir, ¿sabes qué? Envíalo a toda la gente que esté en español, que use sus aplicaciones en español. Uy, español. Siguiente, lo queremos enviar ahora, que lo pueden programar, ¿eh? Lo pueden hacer diario, una notificación, cada semana, cada tres días, está genialísimo. Ahora entienden por qué vamos tanto. Entonces, Firebase, vamos a darle en revisar, se enviará ahora, sí, 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 publicar, nos va a llevar a, debiera llevarnos a la vista de campaña, si ahí está. Bueno, aquí me inició en otro usuario, déjenme cambiar. Y, ok, aquí está la vista de campaña. Y ahora, si yo me vengo para acá, esperemos que no haya llegado todavía. No, no ha llegado, vamos a esperar aquí online, que también debiera llegar offline. Déjemosle unos segundos, las campañas tardan un poquito más. Mientras llega la notificación, este es un aviso para que, si les gusta este contenido, se suscriban y le den me gusta. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido, si quisieron algún tutorial en específico. Ya saben que aquí intentamos ayudarlos a todos por igual. Esperen un momento. ¿Nos lo perdimos? ¿Nos perdimos el mensaje de prueba? Mejor aún, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a crear otra campaña que llamaremos... No te lo perdiste. Siguiente... La app tal... Vamos a agregarle otro filtro... Navegador... Vamos a escoger... Chrome... Todos los que estén en Chrome. Va... Esto deberá funcionar... Enviar ahora... Revisar... Sí, sí, sí... Publicar... Y nos venimos para acá a esperar lo que se envíe. En cualquier momento debiera llegar. Esta vez no nos lo vamos a perder, ¿eh? Es más, vamos a abrir la consola... Y este lo hemos llamado... No te lo perdiste. Muy bien, esperemos... Ahí está. Esta es la... La primera campaña. Buenas tardes. Apenas llegó. Llegó un poquito tarde, ¿eh? Aunque ahorita debía... Ok, hiciste el buenas tardes... Y te debía llegar el no te lo perdiste. Como pueden ver, tarda. Tarda. Cuando es campaña automática, tarda. Cuestión de que... Habrán pasado... Tres minutos... Bueno... Este video lo voy a adelantar... Voy a recortar estos pedazos... Pero... Pasaron como unos tres minutos. Entonces... No es inmediato, ¿eh? O sea... Si es gratis... No pidan mucho... Pero... Tres minutos es nada. Esperemos... Ahí está. No te lo perdiste. ¡Pum! De... Maravilla, gente. Entonces... Con esto terminamos... El tutorial del día de hoy. Espero que les haya servido. En la descripción encuentran... El enlace al repositorio en GitHub. Junto con todos mis demás tutoriales. Si les ha gustado el video... Suscríbanse. Regalen un me gusta. Y bueno... Esto es... La base de notificaciones. Obviamente... Muchísimo más que pueden hacer. Pueden implementarlo en React Native... Y demás. Y más adelante tendré un video... De cómo hacerlo con React Native... Que es relativamente similar, ¿eh? Pero bueno... Ya sin tanto... Bla, bla, bla. Me despido. Y en pantalla verán... Más videos míos... Para que sigan mejorando sus habilidades... Como desarrolladores. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!